El COVID sigue siendo una enfermedad muy importante entre nosotros y estamos registrando un alto número de casos. Es fundamental que cada uno de los atlanticenses asuma las medidas de responsabilidad individual para protegerse y proteger a sus familias. La invitación a este fin de semana es que nos quedemos en casa, que aprovechemos las actividades que tenemos en nuestras plataformas digitales de la gobernación que nos van a ayudar no solo a aprender algunos temas, sino también a ejercitarnos y a mantener nuestra salud mental. Solo si nosotros nos cuidamos vamos a poder proteger a nuestras familias del COVID. Quedémonos en casa.